Frecuencia cero, la rompe Nos perdimos, pasamos naufragios, nos entrenamos, queda solo encender el micrófono, se viene Sin subtítulos, cine al alcance de tu oído ¿Lo decís por mi lo de mentiroso? ¿Qué? ¿Porque creció la nariz? ¿Lo dicen por eso? ¿Porque es narivón? Muchísimas gracias por lo mentiroso y es una buena pregunta para hacer de cuáles son las mentiras soportables ¿Hay mentiras soportables? ¿Qué? ¿Vos decís como la publicidad de la cerveza que está ahora muy fuerte en todos lados? Si querés darle por ese lado, pero sí hay mentiras soportables A ver, pero vos dirá porque ya vas con el tema de la pareja, ¿no? No, 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 por lo general intento no mentir, no sé No, hay mentiras que uno las hace que... Hoy justo estaba leyendo un libro donde pasa la situación de que alguien te dice Che, nos juntamos, anotá mi número, que me caíste bien en un viaje que haces corto Por ahí que no se salen y decís Comemos un asado todos juntos, sí, 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 de una Nunca más Y nunca sucede No, no acontece nunca más, el argentino es muy de eso No, pero escuchá, me hacemos un asado, nos juntamos y después no pasa Pero no creo que sea por una malevolencia, es como... No, es como, sí El cuelgue, ¿no? Y ir a trabajar todos los días esas cosas también, ¿no? No, pero también el... ¿Me estás subiendo la música a propósito? No, decía, por ejemplo, cuando uno dice estoy a 10 cuadras, estoy a 5 cuadras... No, bueno, usted tiene una peculiaridad con ese tema Y estás tratando de proyectar el resto de la sociedad Sí, no, pero la gente... No, bueno, pero ahora dicen que... Cuando el otro dice tengo que hacer un montón de cosas Tengo que hacer un montón de cosas, no puedo ¿Qué cosas tenés que hacer? Unas cositas, me acuerdo un amigo que teníamos que lo decía... Le mandamos un saludo No, pero... Tengo que hacer unas cositas Bueno, pero fíjate, eso también es una mentira Es una mentira disfrazada de ocultamiento Estás denunciando como para ser el peón, más o menos Florencia Tundis, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, ¿quiere decir alguna mentira que le hayan dicho y le haya molestado? Dejá de pensar Bueno, en otro momento pensamos... Te queda bien el corte Ah, ¿se ha cortado el pelo Florencia Tundis? Le queda muy bien A ver, quiero saber, cuando vos fuiste a la peluquería Vos le dijiste, quiero parecerme a... No, no, a Mandy Moore Ah, bien, a Mandy Moore Y el pelujero dijo, ¿quién es Mandy Moore, no? Claro, claro Venite en 15 Quedó en los 90, Mandy Moore Googleé cortes de pelo corto Encontré uno, se lo mostré Justo era de Mandy Moore Me dijo que yo era más linda que Mandy Moore ¿Cómo han cambiado las cosas que ahora... Que ahora uno googlea cortes de pelo Y antes los buscábamos en las revistas, ¿no? No, bueno, ¿por qué? Eso, eso... Tal vez el peluquero se lo dijo con todo el corazón Peluquera igual Ah, ¿peluquera? Bueno, un clásico típico... Duplica Sí ¿Qué fue eso? No se entendió muy bien lo que pasó Yo, este programa se llama... Yo, Matías Y este programa se llama Sin Subtítulos Muy bonito, por cierto, el programa que estamos haciendo en el día 11 de octubre del 2013 Me gusta decir la fecha A las 20 y 12 O sea, que estamos en vivo, a live Estoy esperando, Toni, todavía una cosa que vos sueles hacer Se pueden comunicar con este programa... Ahí está, los aplausos Gracias, Toni 20 minutos de foto Es mi analista los martes y este aplauso los viernes Es lo que contemplan toda mi... Lo que mantiene mi psique es estable La escala de Toni Entonces, se pueden comunicar mediante el Facebook en Sin Subtítulos O sea, buscan Sin Subtítulos y sale el Facebook También en Twitter ArrobaSinsubRadio Hoy vengo con tips Bien O sea, directo 635... 4635-7391 Así en el 4 lo dije Es el teléfono de la radio, si quieren llamar ¿Cómo estoy agarrando el micrófono? Le tengo mucho cariño Y también tenemos una página que es Sinsubtítulos.com.ar Todo viene del palo de Sin Subtítulos O sea, si buscan Sin Subtítulos en Google Seguramente van a hacer todas estas cositas ¿En programa chileno se llama Sin Subtítulos? Un saludo grande Le mandamos un saludo a los amigos A los hermanos chilenos, unos campeones Un saludo bien fuerte Sí, ¿de qué? ¿De cine también? No sé, la verdad Pero sí, sé que... Buena data, tira vuelta Bueno En la página vamos a encontrar, por ejemplo, los recomendados Que hoy Liro nos va a estar contando Como todos los viernes que nos cuenta Qué hacer el fin de semana Tenemos el último programa Con la entrevista a Walter Cornas Protagonista de 20.000 Besos La película de Sebastián De Caro Que estuvo charlando con Sin Subtítulos La semana pasada Veremos que... Se comprometió a venir y nos... Nos hizo la Argentina Sí, voy Voy, voy Escuchame Anotan mi número Que nos juntamos Pero bueno Aparentemente viene el viernes que viene Así que le mandamos un saludo Muy afectuoso Muy grande Fuimos a ver la película El fin de semana Fuimos todos No, ya no fui Bueno, Flor no vino Por suerte La chica de los estrenos Y eso queda muy bien Livo tampoco fue Nuestro productor ¿Quieres decir algo? Sí, sí, me cuido de eso Me cuido de eso, Livo Tony tampoco El operador no fue Bueno, al final no fue nadie Aparentemente Bueno, no, fuimos nosotros tres Fuimos nosotros tres Los más importantes Sí, los espectadores que han recaudado Por así decirlo Ha subido Sí Así que ya han agregado varias copias más en cine Ayer vino Sebastián Decano A nuestra facultad Le mandamos un saludo Bien fuerte Que nos quiso también dar una nota excelente Y como le decía Que llevó una buena cantidad de espectadores Por la cantidad de copias que tenía Entonces agregó dos salitas más por ahí Mirá que es bueno Que fuerte hables tanto de, ¿no? Este tema que mencionas No, no, pero tienen el programa Tienen las noticias Tienen los recomendados Tienen los estrenos Y etcétera Y usted tiene noticias, ¿no? Para comentarme Hablando de noticias, sí A mí se... Esta semana me comentó mi vecino Que se va a estrenar el escape from Disney Algo así ¿Viste? Disney que es la Happy Land Esta tierra de parque de diversiones En realidad lo que sucedió Esta semana se estrenó un trailer De una película que hace un par de meses Se estrenó en el festival de Sundance Duplicando un poquito Que fue un tanto controversial Esta película Por su tema Pero también Por cómo fue filmada Es un pequeño film O sea De poco presupuesto Con actores amateurs O por lo menos no profesionales Porque no fue pagado Y que cuenta la historia De un padre Que está Que lo acaban de despedir Y está pasando con su familia Un día En el... Va... Las vacaciones en el parque de diversiones Y en el último día Se empieza a como A friquear ¿No? Bien Y entonces no distingue bien un poco De lo que es la realidad De lo que es la... De lo que es la ficción El trailer O sea La película está filmada enteramente En el parque de diversiones Disney Pero ninguna de las autoridades Nadie sabía que estaba filmando Ni la gente ¿No? Exacto La gente no sabía que estaba filmando la... Y todo esto fue un problema de copyright Porque se muestra en todos Lugares de Disney Las canciones Se muestra a Mickey Y a Pluto Las canciones Top Marca registrada del amigo Walt Exactamente El amigo Walt Aparentemente decían que no iba Que no iba a tener la posibilidad De llegar a un estreno Comercial Comercial O por lo menos en salas Pero Pudo vencer eso Y se va a estrenar A ver El 11 de octubre Hoy En los Estados Unidos exactamente ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien En los... Y veremos en Argentina Y en Argentina veremos Así que... Che, pero ¿Está filmada en celular? ¿Cómo? ¿Cómo? No importa No, no, no está filmada en celular Pero... Como digo, la gente no se dio cuenta No Incluso muchos de los turistas participan Como si estuviese filmando O sea, como interactuando Un video casero Como con filmaje Te vas de vacaciones Bueno, resultó ser una película Mirá Es muy difícil imaginar ¿No? Te costó mucho porque Es como una insistencia Tremenda Y también me quiere contar Los 75 palos que ofrecieron Para seguir Breaking Bad ¿No? Exactamente Mucha plata para Quebrando Mal El actual presidente de DreamWorks Esta DreamWorks Es la compañía que fundó Sí Steven Spielberg Está tirado el presidente No tiene mucha plata Dijo que le había ofrecido 75 millones de dólares Para poder continuar Breaking Bad Después de que se decidió Que se iba a terminar En la tercera temporada Bien En la quinta En la quinta Perdón En la quinta Gracias Flor Y la suma en realidad Era para grabar tres capítulos Que se iban a emitir Como en mini segmentos En internet Y la gente iba a poder El formato que le quería dar Lo iba a poder bajar Pagando Pagando Exactamente En una especie No sé cómo Fue una apuesta fácil Le hizo la cuenta De cuánto recauda O sea cuánta gente lo mire Cuánto pagaría la agenda Entonces dijo Bueno pongo 75 Y seguramente saco No sé Los que saque Pero mucho Sí de hecho Cada capítulo De la quinta temporada Los últimos capítulos Salían Tres millones y medio de dólares O sea Pero no se va a hacer No se sabe No se No se va a hacer Por el hecho De que ya estaba Confirmado el final Ya estaba escrito Y diagramado De que ese iba a ser El final y demás Fue una cuestión estética Pero fíjate que Lo interesante de esto Es la propuesta De cómo se iba a poder ver O sea Cómo se iba a poder Se iba a descargar Iban a hacer tres capítulos Que se iban a ver No sé En parte Podría ser de 10 minutos Andás a ver de cuánto Pero Sí se podría decir Que tal vez Es hasta muy ambicioso Porque hoy en día Siempre se filtran Recuerdo que Creo que vos habías Traído la noticia esta De que Lost En su momento Ha tenido dos finales Por si no se filtraba Es hasta ambicioso Se podría decir Sí sí Ambicioso y hasta ingenuo Capaz de que no se llegue a filtrar Pero bueno Solo eso Me dijeron que me van a tirar 75 millones a mí Ah sí ¿Para qué? No sé Para escuchar los recomendados 5 millones de patadas En el todo Bueno Y los recomendados Bueno Y los recomendados Les cuento que Hasta el domingo 20 de octubre Se va a poder participar En el segundo festival De cine global El festival Se va a desarrollar Exclusivamente por internet A través de Una plataforma online Que es www.comunidadzoom.com Y desde cualquier lugar del mundo Se van a poder ver Más de 150 películas independientes Que son las películas Que habitualmente Quedan fuera de lo que es Los circuitos tradicionales De exhibición La modalidad de acceso A la visualización del festival Va a ser mediante Un único abono De 60 pesos Para más información Entra en nuestra página Ahí están los links Que los redireccionan Las páginas Sin subtítulos Punto con puntuar Punto con puntuar Exactamente Y después Este domingo A las 12 horas Y hasta las 20 horas Se va a llevar a cabo En el microcentro La convención Sobre cine y series Popcom Entre otras cosas Va a haber Exhibiciones Fan club Set de fotos Concursos de cosplay Con cursos de cosplay Temático de cine y series Paneles de invitados Una banda Talleres Sorteos Etcétera Va a ser Digamos Una convención Hasta como un gran festival Se podría decir El valor de las entradas Es de 45 pesos en puerta Los menores de 6 años No pagan Y hasta los 12 años Presentando DNI Se abonan Solo 35 pesos Van a estar nuestros Amigos Podríamos decir De Daemonium También Andrés Borghi También otro Amigo de la casa Matías Horta Presentando el libro Pero igual Después vamos a estar Entrevistando a Ana Una de las organizadoras Ah De esta movida Popcom De esta movida Popcom Que nos va a contar Un poco Lo del festival Pero me tiene que contar Que hay mañana Para ver en la tele Y mañana Para ver en la tele A las 10 de la noche El canal AXN Va a poner al aire El silencio De los inocentes Esta gran película Interpretada por Anthony Hopkins Y Jodie Foster No apto Para impresionables Presentes Presentes Es una miniserie Argentina juvenil Con capítulos De aproximadamente 20 minutos Producida por el canal Encuentro Y con la realización Integral de Mulatas Films La serie Explora el universo Adolescente Y aborda temas Que interpelan Directamente A los jóvenes Los años llegan Y para serte sincero Quiero llegar a 70 Con la solidez De hierro No sé qué voy a hacer Porque no sé Tienes lo que quiero La mía Sin subtítulos Cine al alcance De tu oído Bien, ahí pasaba El tema de Manero, ¿era? De Manero, exactamente El gran rapero argentino ¿Es argentino? Es argentino Ah, bueno Una onda galleguilio, ¿viste? Y tenemos ahora Conectada a Gana, ¿verdad? De PopCon De esto que estuvo hablando Lira Hasta hace un ratito Exactamente Las convenciones en Argentina Es algo que se ha intensificado En los últimos años Entre ellos El ejemplo es PopCon Que llama por su segunda edición Y para eso tenemos A Ana Malacari De Libra Producciones Que es los encargados Libra, con B corta Con B corta Es uno de los encargados Varias veces hoy Pero es bueno Es bueno volverse a presentar A mí lo primero Que se me ocurre Porque en esta No sé si vos sentís lo mismo De que se han intensificado Las convenciones En los últimos años Tanto anime Como tal vez Del estilo que hacen ustedes Pero, o sea ¿Con qué objetivo Ustedes se propusieron? Dijeron Nos reunimos Y hacemos esta convención Porque encontramos Este mercado Y cuál es el estilo Si no es anime Mira, justo lo que Justamente lo que buscábamos O sea Acabas de decir algo Muy acertado O sea Hay muchas convenciones En el año Pero muchas Pero la mayoría Son de temáticas Muy similares Lo que buscábamos Justamente Era hacer algo Que estaba faltando Un poco, ¿no? La mayoría De las convenciones Que se hacen en el año Son de anime Y de cómics Y nosotros Bueno Somos muy cinéfilos Este Los cuatro Somos Claro Son las personas Que hacemos el evento Y bueno Todos los Los colaboradores Pero en realidad Es Este De familia Ya Viste Todos Cinéfilos Mi vieja tuvo Videoclub Mi hermana labura Conmigo En esto También Entonces Ya viene desde hace rato Las ganas de hacer algo Relacionado con esta temática Nosotros nos metimos En el mundo de los eventos Fantásticos Y vimos que estaba faltando esto Lo cual Es irónico, ¿no? Porque es lo más masivo El cine y las series Y sin embargo No tenía su espacio En los eventos Claro Es muy loco Algo que nos pasa A nosotros también, Ana Que bueno Entonces Va a ser La convención perfecta Para que vengan Les va a encantar Obvio, obvio Allí vamos a estar ¿Cuáles son las Las expectativas De estos dos días Que tienen Empieza mañana Y termina el domingo Sí, no, mira La convención Es solo el domingo Ah, perdón Solo el domingo No, por favor Pero bueno Mañana estamos con el armado Así que para nosotros Ya empezó De hecho Para nosotros empezó hoy Porque ya hoy Fuimos al salón a armar Están ahora En este momento Unos Varios de los chicos Allá Este Y bueno Estamos armando Lo más grande Primero la decoración Los stands Después nos vamos A lo más puntual ¿No? Este Pero para nosotros Hoy y mañana Ya estamos en el evento Son días de locura total Claro Y bueno El domingo Es de 12 a 20 Se abren las puertas A las 12 Y hasta las 8 de la noche Hay actividades Todo el día Todo el día Está muy entretenido Se pueden quedar Todo el día Incluso Si quieren La mayoría de la gente Por lo general Digo Por la experiencia Que tenemos Van medio día Nada más ¿Viste? O van temprano Y se van a las 4 O van a las 4 Y se van a las 8 Claro Pero realmente Es una convención En la que se puede pasar Todo el día Y no te aburrís En ningún momento Porque todo el tiempo Hay algo per ser ¿Y se puede comer O tomar algo ahí también? Se puede comer Y tomar en el lugar Si hay un buffet De salados Y dulces Y sectores Con mesas y sillas Para sentarse A comer algo tranquis A mirar las actividades Del escenario ¿Como cuáles Las actividades? Por ejemplo O sea, llego Y ¿qué me encuentro? ¿Una banda? ¿Una representación? Mira, cuando llegas Lo primero que te encontrás O sea, las primeras 2 horas Son tranquis En cuanto a actividades Vienen con proyecciones Música Tenemos, bueno Un pequeño homenaje A Apple Fiction En vivo en el escenario Pero después ya arranca con todo Una atrás de la otra Paneles Bandas en vivo Más homenajes A pelis conocidas Tenemos un concurso De preguntas y respuestas Hay de todo Durante todo el día Eso es el escenario principal Y en el secundario Que es el del salón de atrás También Todo el día Había charlas De invitados De señalistas nacionales Y otros especialistas Del séptimo arte Y también tenemos Maquillaje en vivo Postura de prótesis FX Etcétera Vos, Ana Estamos con Ana Malacari Una de las organizadoras Del PopCon Y yo te quería preguntar Lo siguiente Esto es una pregunta Un poco más Tal vez Sonza si querés Pero ¿Qué gente friki Se encuentran En estas convenciones? Porque es una cosa muy Muy típica De las convenciones La gente así Como que no Como que Ve la luz del día Cada tanto Sí, puede ser Puede ser Igual me parece que No sé Me parece que Está viniendo un público Que se había dejado De ir a los eventos Justamente Por esto que te digo De que la oferta Era como más Limitada A dos o tres géneros Claro Y de repente Está volviendo A venir la gente Que bueno Que está más interesada En el cine O en las series Que no tenía lugar Tenés a los cosplayers Que están durante Todo el día A veces Con sus trajes Puestos Sí, sí Es increíble Cómo se la bancan Y están con el calor Con todo Todo el día vestidos Sacándose fotos Con la gente Con la mejor onda Y después bueno Al final del día A las seis de la tarde Tienen su concurso Sí Que va a ser Por un premio En efectivo Participan Veinte Este Veinte cosplayers Y bueno Es un concurso Con desfile La gente Lo puede ver Y al final Del día Se anuncia El ganador Va a estar Muy lindo También Muy vistoso Tengo entendido Están preparando Muy lindos trajes Perfecto Esto es en Salones Lepet Lepet Luisa Espeña Setecientos Treinta Treinta En capital ¿No? Exactamente Se abren las puertas Las puertas a las doce Cierran a las veinte Y las entradas Más o menos En los precios Las entradas Están cuarenta y cinco Pesos en puerta Hasta hoy Se vendieron anticipadas A treinta y cinco Justo hace Media hora Cerró la venta Así que Mañana Las pueden conseguir Perdóname El domingo Las pueden conseguir En puerta A cuarenta y cinco Bueno Menores de seis años No pagan Y los menores Hasta doce años Pagan el precio Anticipado O sea treinta y cinco Bueno perfecto Entonces los invitamos Todos a la PopCon Nosotros vamos a estar Yendo el domingo A las doce A las doce Vamos a ir a las doce Vas a dormir un poquito No ok A once y media De última que arranquen Si no llego Le digo Ana tranqui Dale tranqui Vosotros está El concurso de cosplay Sobre todo Que no me esperen Bueno Vos podés ir vestido así Bueno perfecto Ana muchísimas gracias No gracias a ustedes Y mucha suerte Hasta luego Gracias Igualmente cha cha No no querés ir Si tengo muchas ganas De que iba a seguir vestido De Goku No de Doctor House voy a ir vestido Yo con bastón Ah yo tengo El productor también es adicto Llevar bastones Tanto paraguas Como bastones O combinar Ambas funciones Distinguir El significante Del significado No hay que construir Otra nueva Otra nueva función Bueno Vamos a ir a la pausa ahora Y a la vuelta Vamos a estar Yo estoy a hablar De mis noticias Unas cosas más Y tenemos una nota Con Martín Pirojansky ¿Verdad? Que no lo mencionamos En ningún momento De la venta de Thor Programas ¿Qué tal? Bien? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? Bien Que estrenan la película Abril en Nueva York Con Carla Quevedo Y Abril Sosa De protagonistas Exactamente Y bueno Flor nos va a estar contando De qué va Y pero Jackie Va a estar hablando Con nosotros Dentro de un rato Y Cholulismo aparte Nos vamos al corte Y ya venimos Sin subtítulos Cine al alcance De tu oído Seguimos en sin subtítulos Y nos fuimos con el partido Uno a uno Y en el entretiempo Se metió Vio como Está rico Dos a uno Dos a uno Pero vio como Los cortes son largos De toda la publicidad De política Propaganda Propaganda política Entonces puede pasar Hubo como dos goles En el corte Puede pasar cualquier cosa Uno anulado Pero bueno Yo lo grité por las dudas Sanetti ¿Qué tiene para decirnos? No Mientras les iba a contar Que las taquillas Están en el puesto número 10 Son como niños 2 En el puesto número 9 Arjona metamorfosis tur ¿Usted está hablando en serio? Matías ¿Estás hablando en serio? Dos mil personas afonadas Bien Por Dios ¿Por qué gente? ¿Por qué hacen esas cosas? No es tanto dos mil Bueno Alcanzó para estar en el puesto 9 En el puesto número 8 Está séptimo Es como No Una paradoja En el puesto número 7 Corazón ¿Querés estarí riéndote? Disculpa Te estaba interrumpiendo En el puesto 7 Corazón de León En el puesto 6 Huacolda En el puesto 5 Y sacada del trono Dragon Ball Z La batalla de los dioses En el puesto número 4 Elysium Sí Elysium se dice La noche del demonio Capítulo 2 ¿Es esto? Sí Bueno Está en el puesto número 3 Blue Jasmine Que es una estrenada De esta semana ¿verdad? Sí La nueva de Woody Allen Perfecto En el puesto número 2 En el puesto número 1 Gravedad También estreno de ayer ¿verdad? Sí De Alfonso Cuarón Mira que interesante Mientras le voy contando Que hay una serie Que se está pasando Por la televisión digital abierta Ahí está por llegar un mensaje Que viene Que se estrenó el jueves pasado Que se llama El fútbol hecho historia O sea Toda la historia del fútbol Resumido Los 145 años del fútbol Resumidos en 8 capítulos Que van a salir todos los jueves A las 22.30 Por DeporTV Señal 24,01 De TDA No sé Bueno Que tengan la televisión digital Pueden sintonizarlo Y le dije 22.30 Todos los jueves Durará 8 capítulos Y habla un poco Sobre lo que es El fútbol Y la relación Con la cultura popular Más que nada Y está Va a estar narrado Por la locución De Darío Grandinetti La dirección del periodista Cristian Remoli Y bueno Va a haber notas Por ejemplo A Menotti A Basile A Bilardo A Pasarela A Valdano A Almeida A Marangoni A Batista Es como una Tratar de recopiar Lo que es el fútbol Para los futbolistas Y también para la gente La cultura popular Y a la vez Este domingo Telefe Estrena un reality show Que se llama El Emprendedor del Millón Usted dirá Sí, que lo hace la gente La persona que habla De recursos humanos En Perro de la Calle Con la conducción De Andy Freire Muchos millones Por ahí Salven al Millón El Emprendedor del Millón A partir de este domingo A las Creo que va a estar A las 4 De la tarde Después El libro 5 Odificar No, esta es la versión De la noche Porque 5 Odificar Está dos veces Ah, perdón Está dos veces Qué lindo 5 Odificar está Pero Sí, todo el día La gran losa En bala Lo tienen tatuado En el programa 12 participantes De entre 18 y 50 años Competirán por alzarse Con el mayor premio Pero ahora que tienen Cualidades, astucia Visión y esfuerzo Para dar rienda suelta A su negocio Están Ricky Sarkani Y Julieta Espina También Que son grandes así Como emprendedores ¿Quién es Julieta Espina? ¿Quién sabe, no? Ricky Sarkani Sí, pero Ricky Sarkani Dice que no hace los zapatos Que no hizo nada En realidad el tipo No hizo nada De repente le cayó Un día la plata No, porque es heredada La empresa Pero bueno Sí, copió los diseños De afuera Copió los diseños De afuera Bueno, eso pasa mucho también Es un reality Es un reality Perfecto ¿Quiere decir algo? No, no, no Pensé que me ibas a seguir Hablando Que te diste vuelta Pensé que ibas a decir Algo interesante Maradona by Kusturika Es una película documental Basada en la vida De Diego Armando Maradona El cineasta serbio Emir Kusturika Se dispone a explicar Lo que Maradona Representa para el mundo Y el hombre que hay Detrás de esa representación Para que sepas Que ver el fin de semana Para que no pierdas Ni un segundo en internet Para que dé la sensación Que buscaste la película Y no querés solamente Ir al pelo Llegan los estrenos En Sims Subtítulos Ah, nos mandaste así Como un campeonato Yo coreaba la dola Re la dola Que son los tonos De Easy Dizzy Que dan paso A la sección de Ex No, estrenos De Florencia Tundis ¿Cómo estás, Flor? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien Hoy arrancamos Por el estreno De Sims Subtítulos De la semana Un concepto que habíamos dejado Muy bien Sí, ¿no? Lo habíamos dejado Medio olvidado Bueno, es abril en Nueva York La película de Martín Pirojansky Bien Que trata sobre una pareja De 20 añeros Que se van a vivir a Nueva York Ella es afirante actriz En la música Y ella es la que Digamos, trabaja Como moza Y él se dedica un poco A baguear con los amigos Un bohemio, más o menos Claro Y estamos con Martín Pirojansky Al aire ¿Qué tal Martín? Buenas noches Lirolay te saluda Hola Lirolay ¿Cómo estás? Bien Me costó tu nombre Pero me salió Bueno, bueno, bueno Sí, cuesta generalmente Es mi nombre No es algo sencillo No Martín, contanos un poco Cómo surge Digamos La idea De hacer esta película Y más en un lugar Como Nueva York Sucedió que Yo viajé A Nueva York Como camarógrafo De un documental Sobre Santa Olalla Ajá Y bueno Ahí me compré Una cámara Y me encontré Con Carla Quevedo Que es amiga mía De antes Y en ese momento Ella estaba de novia Con Abril Sosa Y bueno Me Empezando ahí con ellos Se me ocurrió Este No sé Hacer como una película Yo tenía Las ganas hace rato De hacer una película Sobre Sobre la separación De una pareja Como contar eso un poco Y bueno Los tomé a ellos Un poco Su biografía real Y la modifiqué un poco Como la exageré Para que sea un poco más Más inéfilo Cinematográfica Claro Y bueno Conté esa historia De cómo ellos dos Se separarían Pero una cosa Martín, ¿qué tal? Cátria te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo fue exactamente Filmar en Estados Unidos? Porque supongo que no debe ser Igual que acá O sea, los espacios Tal vez no los conoces tanto No sé si tuviste que sacar permiso O sea, directamente plantaste la cámara Y fue como una especie De producción chiquita Y la gente pensaba Que era como una especie De cosa amateur Sí, sí, sí O sea, eres como si yo ahora saliera a la calle Claro En la misma cámara Y filme por acá O sea, no hubo ningún tipo de De traba Sí, obviamente De pronto Necesité alguna locación Más difícil de producir Y ahí sí necesité ayuda de la gente del equipo que vivía ahí Igual era un equipo de Éramos cinco personas Claro Y también la filmé con cámara de fotos Que en esa época era bastante novedoso Que una cámara de fotos filmara Entonces la gente pensaba que yo estaba sacando fotos ¿Cuándo le hiciste esta película? En el 2010 ¿2010? Ah, ya hace un tiempo Sí, sí, sí Tenía 24 años Bien Y tenías 24 años ¿Y cómo fue, por ejemplo, conseguir la gente allá? O sea, vos hiciste como un Conseguiste un equipo de trabajo allá Conocías gente Sí Abril contactó por Facebook a una chica Que estaba estudiando cine ahí Y ella trajo a tres extranjeros Un francés, un italiano y un australiano Más el director del documental Para el que yo estaba trabajando Pasó a ser mi director de fotografía Y a coproducir conmigo Entonces terminamos siendo un equipo muy pequeño Este Pero para la clase de película que estaba haciendo Estaba bien Digo, es una película Claro Muy indie Este Con cámara en mano Desprolija ¿No? Es un poco buscado también el estilo Digo, si no sería otra clase de película Pero me interesaba más La improvisación del guión No digo improvisación de los actores Porque prácticamente no improvisaron Porque yo les daba los diálogos Pero los escribía en el momento Prácticamente O sea, una película que se fue improvisando Claro Como iba continuando, viste Era como un elige tu propia aventura Todos los días Claro, por lo que contás Es casi como una película Que se fue armando día a día O sea, como que... Exactamente Yo fui Iba filmando ideas que se me ocurrían Y así Y bailando cosas Y de pronto Fui como sumando Hasta que en algún momento Llegué como a A generar un arco Tal vez Y filmé mucho material Entonces después cuando volví acá Se editó En tres años cambió mucho Y se encontró El corte final Que es el que está ahora en los cines Ok Martín, ¿qué tal? Matías te saluda Yo soy del nombre normal Del programa Quería comentar Que leí Puede ser que esto empezó siendo un musical Y después pasó a ser una película Y cuál era la primera idea Digamos Del musical No, la primera idea A mí me gusta la idea De hacer un musical Siempre me gustó Y también me parece Que los musicales Son como lo más De alguna manera Lo más pretencioso Que uno puede hacer Lo más exigente Para el espectador Y lo más Lo más caro De hacer Claro Pero dado que yo No tenía recursos Me parecía gracioso Sin recursos Hacer un musical Igual No me terminó funcionando En el montaje O sea Solamente quedó Como una idea divertida Pero no como un buen musical Entonces Se terminó editando Y volando todo Quedó solo un musical Que era mi canción preferida Que se llama Soy un boludo Sí Y que está online en YouTube Para quien la quiera ver Fue lo único Que quedó De lo que era musical Porque Básicamente El musical Es algo Muy distanciado De ¿No? De lo que es Ver una película Como que de pronto Te distancias mucho De la situación Y no quería Buscaste Porque es una habitación Muy pequeña Donde el protagonista Que es Abril Sosa Se va a como a vivir Y tiene su guitarra ahí Tiene como una especie de cama Casi que ni se puede levantar O si se levanta De una pesadilla Se da la cabeza contra Contra el techo Pero bueno Se quería ver si Lo habías buscado Justo tenía Vos estabas viviendo En esa pieza Estabas medio refugiado Fue todo como muy Muy casual Un poco como que casi No sé La filmé la película Porque la tenía que filmar También Porque ponele Yo la fui a buscar A Carla A su trabajo Que es el trabajo Que tiene en la película Y su jefe Es su jefe real Y llegué Cuando llegué a Nueva York La pasé a saludar Porque nada Estaba ahí Ella estaba viviendo allá Y el jefe Me lo presentaron Y me dijo Bueno Martín Si querés filmar acá Está todo bien Mucho antes de que se me ocurriera Filmar una película Me tiró esa Sí Fue como raro Como que dije Ah, mirá que raro esto Que me está tirando Como una premonición ¿Por qué? Claro Como algo muy Fue muy raro Y después Cuando fuimos a filmar La escena esa De los argentinos Del principio de la peli Sí Ellos En ese departamento Tenían Aparte de su cuarto Tenían Son dos cuartitos Así como el que va a abrir Uno frente al otro Claro Que son como Muy raros Son como Como que me contaban Que los dueños anteriores Se los alquilaban a estudiantes Es como muy Bastante sordio O sea La gente vive De verdad en esas cosas Sí Son dos cuartos iguales Que tienen aire acondicionado Son dos Mini cubitos De No sé De 70 centímetros De alto Es como un placard En el que vivió Gente posta Y ellos obviamente Tenían un cuarto grande Pero tenían esos dos Cuartitos rarísimos Y me los mostraron Y yo obviamente Todo lo que sumaba Lo iba metiendo en el guión Porque tampoco tenía Mucha idea De a dónde iba Con el guión Entonces de pronto Cuando se me ocurrió Bueno El chabón se separe A dónde va Bueno dije que vaya A la cucha Este sí Primero se duerme En el centro del parque Y después se va a vivir ahí Bastante La película tiene como Bastantes cosas Bastante cliché Claro Pero también Es más como La investigación A mí me gusta mucho El mundo de la comedia romántica Sí Y bueno La película era como Investigar al mango Todos los clichés De la comedia romántica Pero más como Un proceso personal ¿No? De bueno Haber un triángulo amoroso Una separación No sé Había como Muchas cosas Que me interesaba Este Experimentar Y bueno En la película Están como muy crudas De alguna manera Aparte el norteamericano Que nos viene a robar Nos viene a robar A nuestra novia El norteamericano Yuppie Millonario Por eso La ridícula Y también la vuelta Digo al final Hay muchas cosas Que son muy Del mundo del cliché Y de hecho Bueno En algún momento Se habla del cliché Del shanky Claro Dice que él es un cliché Y el músico Errático Que camina por la calle Borracho Y hay como Mucha cosa De personajes así Que también Terminás conociendo músicos Que son así Un poco Yo siempre sostengo Que el cliché Por algo es cliché ¿No? Porque después No sé También pasa mucho Con los famosos Cuando es un famoso Que tiene fama de Y cuando lo conoces en persona Es así Martín Martín Y te hago una pregunta Esto de filmar En Nueva York Había en algún momento Hasta con esto que decís De los clichés También puede llegar a ser Un clichés Es una ciudad preciosa Que por ahí invita Pero vos tenías Digamos Alguna idea O se dio Simplemente Eh Se dio Nunca imaginé Filmar en Nueva York La verdad Pero estaba en la locación Más linda que hay Este Todos Crecimos viendo Películas en Nueva York Sí exactamente Y Se me ocurrió Hacer una peli Más todas estas Mini señales Que tenía Que tenía que filmar algo Y bueno Qué sé yo Sucedió No No me lo pregunté demasiado Fue como bueno Fue muy más decebado Viste Como un amigo mío Dice que Si sucede conviene Dice Aripaluch Si sucede conviene Dice Aripaluch En combustible espiritual Dice Aripaluch Le mandamos un saludo Un amigo mío Dice que dice La película Para probar la cámara Claro Porque me compré La 7D Y de pronto La amorticé En tres semanas Claro Bueno bien Filmaste una peli Con la 7D Que no es una cámara Económica Pero bien Claro O como no económica Muy económica Si Si depende Depende Para mi es Una cara Que se yo Pero bueno Pero tenemos una pregunta Que solemos hacerle A toda la gente Que Quiere hacerlo Que Esta es la parte A ver cuánto pudor Tiene el entrevistado Que es Sobre la película Básicamente Cuál es la pregunta Habrás dado varias entrevistas Digamos Venís Si Bueno ¿Cuál es la pregunta Más idiota Que te hicieron Sobre la película Si te decimos nosotros Estás invitadísimo A decirlo La pregunta más idiota Más pelotuda Que decís ¿Qué me estás diciendo? O sea No entendiste nada De la película O no la viste O no estás disimulando Que no la viste Uy qué buena pregunta No sé No sé cuál es la más idiota Si puedo contar una situación Con un idiota Cuente Cuente Y tiene que ver con mi peli Que una vez fui a una radio Hace un par de meses Invitado Sí Y cuando llego El conductor Me dice Che vi tu peli Muy buena Que se yo El cliché ¿no? Del conductor de radio también Claro Y yo digo ¿Cómo viste mi peli? En Mar del Plata No 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 La vi La bajé ¿Qué? ¿Cómo que la bajaste? ¿De dónde la bajaste? No No sé En un lugar No me acuerdo ahora Pero ¿Cuándo la viste? Anoche Pero ¿Cómo? Y ahí salimos al aire ¿no? Claro Yo tuve toda la entrevista Blanco Pálido Pensando que lo había visto Pensando ¿De dónde mierda la sacó? Si alguien ya la subió a internet Ya está circulando Como que me quise morir Toda la nota Cuando terminó la nota Le dije Boludo Ya decime ¿De dónde está? No No sé Digo Pero a ver ¿Qué película viste? Y no Uno de los pibes En Nueva York Que se yo Hay cosas en el subte Y no sé Digo Pero ¿No te acordás Más cosas de la película? No Bueno Estaba muy dormido Digo Compartí ¿Cómo no te acordás? O sea Decime de qué trata No Bueno Es que No sé Digo Pero ¿La puedo ver? No Medio Creo que la borré De la Viste Como muchas cosas raras Hasta que después Pensando un poco Más en frío Dice Ah Boludo Claro No la vio Quiso hacerse el copado Y metió la pata La sostuvo tanto Tendría que haberme dicho Ah no No Me confundí Que se yo No No la vi No Me equivoqué Peli Pero el boludo Sigue haciéndome eso Y me hizo preocupar Me quedé horas preocupado Claro Bueno Martín Te agradecemos muchísimo La comunicación Este Y bueno Invitamos a todos los oyentes A que vayan Este primer fin de semana A ver Abril en Nueva York Si querés contarnos En qué cines está Dale Está en el Gomón En el Arteplex Belgrano Que es el de Cabildo y Congreso Sí En el Arte Cinema Y en el Cosmos Bueno Bueno Muchísimas gracias Martín No Gracias a ustedes Un abrazo Hasta luego Un abrazo Bueno Martín Martín Pirollaski Director de Abril en Nueva York Abril en Nueva York Y otras cosas Y la torta pensando Que Abril también es un mes Un mes cliché Abril Bello Abril Esa cosa Les ponte cuenta Lo que me dijeron Sobre Abril También Pero ahora seguimos Con los estrenos Sacados de Florencia Que le cortamos Siempre la sección Bueno Vamos con los dos estrenos Más importantes De esta semana Que vienen de dos directores Muy queridos Bueno Yo los quiero Que se yo Bueno Gravedad Gravedad De Alfonso Cuarón Que es una película Con Sandra Bullock Que es un astronauta Que va en una misión Con George Clooney Y todo sale mal Están en la plataforma Estraterrestre Vienen unos meteoritos Y ellos quedan solos Solos en el espacio Uf A lo que le pasa A todo el mundo Muy común Claro, claro Y esta película Mirá esa película Dice ¿Cuándo vale la pena Ir a ver una película En 3D? Bueno Esta vale la pena ¿Cómo es la calificación De Flor? Vaya a verla Vaya a verla Y la otra La de Woody Allen La otra es La de Woody Allen Woody Allen Blue Jasmine Que es sobre Una chica Protagonizada por Kate Blanchett ¿Cómo? Kate Blanchett Ah ¿Qué? Pensé que estaba mal La pronunciación No está muy bien Y que pasa de ser De millonaria A tener que irse a vivir Con su hermanastra Y trabajar de recepcionista Y lo que se destaca acá Es la actuación De Kate Blanchett Que ya tiene la nominación Al Oscar asegurado Y medio Oscar Bajo el brazo Tiene como una cosa Parecida a Match Point Pero yo quiero Escuchar la calificación Vaya a verla Bueno Los tiempos de Flor Son imposibles Así que continúen Por favor Ahí va Volvemos Bueno Volvemos Después Está la noche El demonio parte 2 Como dijo Mati Que es la segunda parte De la familia poseída Lambert Que esta película Es de James Wan El mismo que El Conjuro Bien De miedo El Conjuro Es de miedo La película esta Que tuvo tanto éxito Claro Es el mismo director Es el mismo director James Wan Que también hizo Oso Y muchas películas más Es muy buen director De terror Y ya está Si tenés ganas De contar otro Ah Ya está Perfecto Está la garjona Que no contaste Que yo quería ver esa No por Dios No vaya la garjona Primero le mando un saludo Rápido a mi amigo Ariel Jiménez Que desde la moral Nos está bancando Le mandamos un saludo fuerte Le mandamos un saludo Mañana nos vemos Nos vemos en la cancha Guido Bueno Lirolai ¿Vos qué vas a ver? Yo voy a ir a ver Abril en Nueva York Florencia Tundis Gravedad Matías Zanetti Abril en Nueva York Vamos a ver Abril en Nueva York Yo los acompaño ¿Ves por qué no venís? Después te quejas Flor Después te quejas No vayas a ver películas yankees Después Abril en Nueva York ¿Vos qué querías decir de Abril? No, no, no quería No, no quería decir nada ¿De Abril? Sí No, una vez me dijeron Abril, cogollos mil Me dijeron Pero no entendí Vos me podés explicar ¿Qué querés decir? Sí Como que es un periodo De reconexión Yo no sé por qué A veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta Y me muero por dentro